Eva Crisol, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche, ha presentado su dimisión en mitad del Pleno Municipal. La causa principal de su renuncia ha sido el desacuerdo ante la vuelta de García Ontiveros, edil transfugo que hasta ahora pertenecía al grupo de los no adscritos. García Ontiveros fue apartado de la militancia en el partido por situar como asesor municipal al número 6 de la lista aún en contra de la acción institucional del partido y de Eva Crisol, compañera de filas que propuso a otra asesora. A causa de este desencuentro la relación ya se había debilitado antes de la dimisión de Crisol. Y quiero aprovechar este momento para comunicarles a todos mis compañeros, a los medios de comunicación, así como a todos los ilicitanos, que voy a dejar mi acta de concejal. Para mí ha sido un orgullo poder representar a los ilicitanos durante estos ocho años en los que hemos vivido momentos muy gratificantes pero también muy complicados en más de una ocasión. Ha sido durante un turno de réplica del debate sobre los parques infantiles cuando Eva Crisol ha presentado su dimisión y ha agradecido a sus compañeros de partido del ayuntamiento, a los funcionarios y a los medios de comunicación el trato recibido durante su periodo como concejal. Antes de finalizar su discurso ha puesto en valor el gran honor que le ha supuesto representar a los ilicitanos y ha pedido perdón por todos los errores que haya podido cometer.